Rescata las obras que está haciendo, la pavimentación de la calle Colombre y otras obras que está haciendo, es muy buena. Bueno, está teniendo muchas cosas que desear, porque las calles son un desastre, bueno, ahora tenemos un problema en los equinos, en los caballos, en toda la ciudad, hay muchas cosas más para hacer, Cotreco es un problema que ya viene de varios gobiernos y veo que este tampoco pudo dar solución. Sí, bastante bien, lo único que no cumplió con el tema de la basura, esas cosas, nada más, pero bueno, ha hecho mucha solución y bueno, es como todo, tiene cosas buenas y cosas malas. Es buena, no es buena. ¿Por qué? ¿Qué es lo que rescata? Bastantes obras. No tengo demasiadas quejas, en realidad pienso que está bien, siempre se puede mejorar y creo que mucho. ¿En qué podría mejorar? En muchas cosas, en cuanto a la limpieza de la ciudad, la seguridad, el cuidado, los impuestos, bajar un poco, creo que los ciudadanos estamos muy sobrecargados con la parte impositiva. Y de lo que he visto, me parece que va mal la cosa, y en muchos sentidos, o sea, en el tema de la basura, las calles en mal estado, veredas en mal estado, bueno, y un par de cositas más. Ah, me regusta. ¿Qué es lo que más te gusta? Cómo está dirigiendo toda la ciudad, todo, para mí es una excelente persona. Gracias.